Montero Maguiña, muchas bendiciones, muchas felicidades, que Dios la bendiga. Hoy, mañana y siempre, también para el fotógrafo... Fotógrafo, ¿qué estudios, mi hermano? Canum HD. Muy bien, mamá, muy bien, con sus respectivos regalos para sus queridos amigos, recién casados, hermano Julio Muñoz Arias, hermana Mariela Montero Maguiña. Quiero darle un saludo muy especial para el hermano Florencio Montero Ramírez, ¿dónde está mi hermano Florencio? ¡Ah, no lo veo! Bueno, se van alistando también los familiares del novio y de la novia en general, con sus respectivos palpas para sus queridos hijos, que se están casándose en este día muy bonito, en esta bonita concurrencia que tenemos en esta tarde, 10 de julio del año 2021. ¡Feliz matrimonio, hermano Julio Muñoz Arias y hermana Mariela Montero Maguiña! Lo que Dios ha unido no nos separe ningún hombre. Así sea, mi hermano Julio, hermana Mariela. Gracias, orquestas Sonido Manantial de Huancabelica. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Ya nos falta poquito, orquesta para irnos. Sonido Manantial, falta poquito para irnos papá, ya nos vamos. ¡Ajá, nos dice por ahí una bolaíta nomás, Sonido Manantial, porque esta evangélica está mañana en Arroyagrubia, nos dice, ¿verdad hermanos? ¿Verdad? Pues no, si es, no es cierto. Muchas bendiciones, hermanos de la orquesta. Sonido Manantial de Huancabelica. Muchas bendiciones, hermano Darío. Gracias por su invitación. Gracias a la familia Flores, familia Toscano. Por su invitación, hermano Darío Flores Javier, hermana Celsa Toscano Taipe. Y el 26 de julio nos vemos en Pucamaza. A ver, se van clavando los familiares del novio, tanto la novia, en un solo grupo. No hay división. Con cariño. Es, 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 beso. Es, 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 beso. Por casta Sonido Manantial de Huancabelica, Fusue Aguirre, mírame. Fusue Aguirre. Fusue Aguirre, mírame, 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 mírame. Mírame. Ahí está la familia Muñoz, familia Arias. También que se viene familia Montero Maguiña. Ahí está mi hermano Florencio Montero Ramírez. Me llamó a la esposa Benita Maguiña Nostrosa. ¡Wow! Es de nuestro chiambrito, hermano. Porque lo comas, ¿eh? Estudio GBA Music en Pucamara Huancabelica. Azur, Perú. Ahí están, se van subando ya la familia Muñoz, familia Arias. Con muy gran palpa hacia los recién casaditos. A ver, hermana, ¿dónde es tu pareja? Que solitas venís a bailar. ¿Dónde es tu pareja, hermana? ¿Dónde está a pagar un niño? Multa es, sin pareja no puedes entrar, ¿eh? Familia Muñoz, familia Montes. Familia Muñoz, levante la mano. Familia Arias. Arias, muy bien, qué bonita familia. Ahí está, Arias. Ahí está, Nibardo Arias. ¿No? Ahí está, también así viene el sonido Nibar con su respectivo regalo. Qué bonita familia, hermano Nibar. Un saludo cordial, hermano Guillermo García. ¿Dónde está? A ver. Un saludo fraterno para usted, hermano Guillermo. Gabinillones. Bueno, Guillermo Escobar. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? El está buscando su caramelito Por ahí a ver si queda uno Dice, pero Ya se va la orquesta Sonido Manantial Ya se va retornando Para Bancabelica Gracias, gracias hermano, gracias Gracias familiares Gracias tíos Así es, seguimos con la vueltecita Seguimos con mucho cariño Y ahí está familia Muñoz Familia Díaz Seguimos con la vueltecita A ver, hago otra vueltecita Seguimos Y nuestro saludo a todos presentes Nuestros saluditos Bien, un comunicado Hay un carro, ¿no? Justo en el medio de carretera Por favor, sacarlo Seguimos a ver esa vueltecita Y haciendo llegar nuestros saluditos A todos presentes A todos presentes A familia Muñoz A familia Arias A familia Altamirano Así es, presenciando Dando su regalo Con mucho cariño Con bastante voluntad Con bastante aprecio Dando su regalo Adiós A familia Muñoz Gracias, gracias por este sonido manantial a ver mamá, hay que dar la vueltita no hay caso de tráfico, la vueltita, la vueltita así es, la torta la torta nos ha dado para el ministerio nuestro saludito nuestro saludito nuestro saludito la digna familia la familia Auqui gracias familia Quispe muchas gracias, Dios le bendiga el 26 de junio nos vemos en Pucarraza me llamo me llamo me llamo Jesús a ver por favor comunicado urgente a la hora del baile se ha hecho se ha estraviado un celular de la hermana Ruth no papá alguien lo tiene por favor alcanzar la hermana Ruth su celular por favor alguien se ha protegido por ahí por favor a ver quién lo tiene quién es ese voluntario quién es ese consciente que se puede decir aquí está el celular mamá a ver mamá ahí están mamá mamá así que sigamos un cuantosita nuestros saludos a todos los presentes Pa' familia Muñoz, pa' familia Arias. Así es, nuestras felicidades. Julio y Mariela. Por favor, ¿alguien se ha encontrado? ¿Se ha encontrado por ahí el celular de la mona Ruth? ¿Ya encontró su celular? ¿Ya se encontró el celular, hermanos? Sí, muy bien, ahí está. Así tienen que ser, hermanos. Porque somos hijos de Dios, nada se debe perder acá. Somos solo en Cristo. Gracias. También se van preparando los amistades, amigos, vecinos, de los recién casaditos, hermano Julio Muñoz Arias, la hermana Mariela Montero Maguiña. Por favor, con sus respectivos palpas, regalos, sorpresas. Gracias, amigos, que están llegando con sus respectivos cariños, regalos, aprecios para la familia Muñoz Arias. También para la familia Montero Maguiña. Muchas bendiciones, mi hermano Florencio Montero Ramírez, Benita Maguiña y Nostrosa. Muchas bendiciones, papá. ¡Yo te bendiga! ¡Adiós! ¡Una vueltita, hermano! ¡Una vueltita, hermano! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita, hermano! Producciones Jacó Films. De mano Jacó Toscano. Muchas bendiciones, hermano Josué. Gracias por el regalo. Gracias, hermano Niva. Muchas gracias. Tú sí estás pensando. Toma. Toma. A ver, alguien, un celular más esclaviado. Por ahí. Un celular más, por favor. Alguien puede decir, alguien se ha encontrado un celular. La hermana no me quiere decir su nombre, pero celular nomás dice. El color es marero. ¿Qué es el color? No tiene que decir el color. De nuestra, hermano Leona, de Pocahaza. Su celular se ha perdido. Por favor. Alguien se ha encontrado. Por favor, hay que devolverlo. A ver, ¿quién levanta la mano por ahí? No hay mamá, hermano Leona. No hay. Van a la pipa, se le escuchó. Por el cancho. También se van preparando los solteros, las solteras, para el lanzamiento del buquete del novio, del novia. ¿Cuántos solteros han venido esta tarde? A ver, bonito nomás. Papá, ¿qué pasó? Otros solteras. A ver, solteras. Guau, qué fin, hermano. Está solo, sin ninguna compañía. A ver, solteros. Se van alistando para el lanzamiento del buquete. Solteras también. Ya aquí está el padrino, también ya está listo. El hermano Nibardo. Bendiciones a nuestros hermanos que siguen llegando. A ver, por último, les hemos llamado a los amigos, amistades, que puedan dar su respectivo regalo para los recién casados. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.